Soy Adela, del campo de Cartagena... ...soy agricultora pues toda la vida... ...y soy la cuarta generación de agricultores y ganaderos... ...y es difícil ahora emprender un nuevo negocio de cero... ...pero vamos yo si hay alguna que le gusta y vive en el campo... ...adelante, porque es una profesión muy bonita... ...de ver las plantas crecer y hacer la recolección sobre todo... ...pero si la mujer hoy en día ya está muy integrada en el medio rural... ...de hecho la mayoría de ingenieros agrónomos que nos visitan... ...son mujeres y es igual el hombre que la mujer... ...que intento todos los días superarme, aprender... ...porque mi padre siempre me inculcó que todos los días son días de aprender... ...estamos cultivando alcachofas y brócoli... ...y ahora esta semana próxima vamos a empezar a recolectar patatas de invierno... ...pues si yo lo único que digo que bueno el campo es difícil... ...hay que luchar mucho pero lo hago con mucha ilusión... ...nos derrotamos muchas veces pero nos levantamos y seguimos.